Buenas tardes de noche ya, estamos de esta manera realizando la clausura de este magno evento, magno porque hay más de 100 jugadores, 124 jugadores, la segunda copa Torre 64, un evento internacional, tres banderas, tres países representados, el evento está dando norma de árbitro FIDE y norma de organizador FIDE. Aquí tenemos el árbitro principal que es Carlos Mario y ya entregó las normas para los árbitros, por lo tanto es un evento que se va a reportar también a la Federación Internacional de Ajedrez. Para continuar, damos la palabra al organizador Kervet Vera. Muy buenas tardes a todos. Gracias. 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 Vamos a empezar por las categorías inferiores. A ver, invitamos a la niña Chaska Endara Quiyahuamago. Gracias. 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 ...más diplomas. Muchas felicidades. Ahora invitamos... ...a mejor de la categoría sin pies... ...el niño Dariel Choquehuanca Quispe. ¡Aplausos! ¡Bien! ¡Bien! ¡Bravo! 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 Ahora llamamos a niños que... ...Banda Chaguara, de mejor sub-doce. ¡Bravo! ¡Esto es de 80 soles! ¡Esto es de 12! ¡Penia! ¡Está en Tampide... ...Dariel González! ¡Yosh! ¡Pásame la recogida! ¿Está? ¡Yo y me veo! ¡Mejor sub-doce! ¡Va a recoger Joshua Supremo! ¿Él va a estudiar en su representación? 80 soles. Llamamos a un jovencito Gustavo Alcañahue, mejor sub-14. ¡Bravo! 80 soles, más diplomas. Aquí una foto, Víctor Cus. ¡Bravo! Le invitamos al jovencito Piero Cabrera Quispe. ¡Bravo! Premia, profesor Jimmy Quispe. Gracias, creadora. 80 soles, más diplomas. ¡Bravo! ¡Bravo! Piero al médico. Acá, por acá. Julie, Piero, la campuchita. Piero, la campuchita, la campuchita. Una foto. Ahora llamamos al joven Jeremy Fala Rosas, mejor sub-18. Y se hace creadora, por esta sobra, es una foto. ¡Bravo! 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 Tanto ajedrez, mira, pobre Jeremy. ¡Y Jeremy, Jeremy, un acuerdo de Jeremy! ¡Y Jeremy! ¡Bien! 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 Nuestra secretadora, presidente Soledad y Toma, premia el maestro Fidel Daniel González. Secretadora, presidente Soledad y Toma. Ahora empezamos con la categoría absoluta. Llamamos a la señora Gary Garcina, tercer puesto, absoluto. Secretadora, presidente Soledad y Toma. La señora Garcina, presidente Soledad y Toma, premia el maestro Daniel González. La señora se acuerda. Procedemos a llamar al maestro Fidel Iván Soriano Quispe, que ocupó el segundo puesto absoluto. Gracias, creador. La señora Garcina, presidente Soledad y Toma, premia el profesor Jimi Tiña. Gracias. 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 ¡Bravo! Procedemos a llamar al campeón de la categoría opinión absoluta de la segunda copa de Antorraga 74, el maestro FIDE de Cusco, Andrés Cabrera Guamá, y el maestro FIDE de Cusco, Andrés Cabrera Guamá, y el maestro FIDE, Miguel Rivera. ¡Fuertes palmas para el maestro, campeón FIDE! Ahora vamos a llamar a los ganadores de la categoría, bueno, ya del torneo principal, que va a ser valido para el rating, por cierto, lo vamos a recordar hoy día mismo. Bueno, vamos a proceder a entregar las normas de los árbitros y también del organizador. Como se les dijo, este torneo es un torneo válido para rating, pero además es un torneo válido para normas de árbitro FIDE y también del organizador internacional. Incluso era válido para normas de árbitro internacional, pero como no hubo ningún árbitro FIDE en esta competencia, no se pudo tomar esa norma. Pero sí, hay para árbitro FIDE y organizador. En el caso, un caso muy especial aquí, vamos a hablar del árbitro Cataniel, que con esta norma que obtiene, es una norma definitiva por la que él ya va a poder proceder a hacerse un trámite para hacer el nuevo árbitro FIDE de aquí de Cusco. Buenas tardes, deportistas, papás, a los presidentes, representantes de los clubes. Reciban el saludo del presidente Jaime Ortega Choque, de la Federación Perana de Jerez, que les traemos también muy buenas noticias para el CSE 23. Nosotros en el 2023 tenemos torneos internacionales muy importantes. Estamos trabajando como federación. Ustedes saben que es una federación adeudada con más de 600 mil soles, también deben saber los papás. A veces buscamos, decimos, esta federación no trabaja. Una federación que ha hecho un nacional, un PAP, en el legado de Lima, sin material. Pero hemos hecho. Este nacional ya tiene sede, ya tiene fecha, del 22 al 26, en La Virena, en San Luis. Así es que vayan con clave los pasajes, ustedes son las unidades personas que están enterados, ya tenemos sede. En mayo tenemos el Panamericano Seño. En octubre tenemos el Panamericano Escolar. Así es que, muchachos, a prepararse. En diciembre tenemos el Sudamericano Escolar. Bueno, en el 2024, como presidente de la 2.4, yo pedí que Cusco sea sede para hacer el zonal. Queremos hacer el mejor zonal de todos los tiempos. Para eso necesitamos unir con el representante de la Liga de Ajedrez de Cicuáñez, los representantes de los clubes. Tenemos que hacer un evento que marque presidentes históricos. Vamos a tener, estamos haciendo las conversaciones con el maestro Leóncio García para que él pueda venir al Perú y traerlo a Cusco, tener una conversación con el presidente regional, con el alcalde provincial de Cusco, para que este evento sea esto. También queremos que el ajedrez llegue a las escuelas, sea un proyecto real. Hay un congresista que sigue lo que está haciendo en ley. Nosotros hemos tenido conversaciones con él. Para eso también estamos traiendo a Leóncio García para que pueda hablar con el ministro de Educación. Entonces, tiene una federación que no recibe presupuestos del Estado. Pero sí, nosotros estamos seguros que en el 2024 vamos a recibir. ¿Por qué no se puede apoyar a los campeones? No solamente a los campeones, hasta el tercer lugar. Una federación debería pagar los pasajes. Pero nosotros ahorita no podemos. Lo vamos a hacer para el 2024. Ese proyecto está trabajando su federación de ustedes. Vamos a trabajar y implementar los clubes. Eso es el mensaje del presidente de la Federación de la Ángeles, el señor Jaime Ortega Chompe, y de toda la directiva. Recibo el saludo de toda la federación que va a trabajar con ustedes. Vénganlo muy seguros. Entonces, en el 2023 tenemos un montón de eventos. Queremos ser cero. Queremos marcar presidentes desde la organización. Queremos llegar a tener 1.200 participantes. Si esto nosotros logramos, y en el 2024 podemos hacer, los sudamericanos tendrían la opción de hacer un mundial en Perú. Para eso también estamos trabajando con FIDE para organizar todo esto. Y ya también pedirles disculpas a los papás. De repente no les caemos a todos los papás, o sí les caemos, pero a veces ustedes saben los problemas que ahora tenemos en Federación. Nosotros queremos trabajar por todos ustedes. Queremos trabajar por toda la gente. Nos gustaría y soñamos con un mundial que se organicen torneos internacionales como este, de altura. Imagínense que está dando normas para a nuestro FIDE, organización internacional. Ese tipo de eventos debe traer. Ojalá que entre los clubes se reúna y se logren buenos objetivos. Ese es el objetivo de la Federación Peruana. Y desde ya, felicitaciones a Torre 64, y a todos ustedes, aplausos para todos ustedes por este gran apoyo y este gran evento. Muchas gracias. Muchas gracias al presidente de la zona 2.4. Palabras. Ahora vamos a proceder a entregarle las normas a los árbitros. En primer lugar, invito al árbitro Roger Yupanqui Huamán, que es el señor Marcos, que es el señor Marcos, que es el señor Marcos, que es el árbitro Pino. En primer lugar, el presidente de la zona 2.4. Invitamos al árbitro Nataniel Emilio Arizaba, el dueño para entregarle su norma y este árbitro Pino. Y esperemos que para el 2024 tengamos más árbitros PID en Cusco para poder realizar ese zonal que tanto lo queremos. Cusco tiene la capacidad de poder avergar mucha gente, es turístico desde ya, seguramente a los árbitros que están en camino, a los árbitros nacionales, hagan sus normas, que la federación les va a seguir abriendo las puestas, ahí están, le estamos entregando a los árbitros Daniel. Ojalá y el señor. Procedo ahora a entregar la norma de organizador internacional al presidente de zona 2.4, el señor Jaime Pimentel. También ella está recibiendo las normas necesarias porque ya tiene aprobado también su seminario para la obtención del título de organizador internacional. Así que también acá, Víctor es virtual organizador internacional. ¡Bravo, Sir Víctor! Ahora sí, continuamos con la premiación. Empezamos con la categoría infantil, juvenil sub 8. Primer puesto, perdón, perdón, disculpe, mejor dama ubicada, sub 8, la niña chasca Endara Quillaguamá. Pregorpos, la señora Catedral de Baja, 150 soles, medalla y diploma. Premio en Metro Fide del Verbera. ¡Bravo, Sir Víctor! ¡Bravo, Sir Víctor! ¡Bravo, Sir Víctor! ¡Bravo, Sir Víctor! Gracias. El maestro Kiel Berbera, 200 soles, medalla y diploma. Segundo puesto, invitamos al niño Gael Romero Quispe. 300 soles, medalla y diploma. El maestro Kiel Berbera. La Primer puesto, campeón de las ocho, primer puesto, Daniel Paolo de Amigo Liste. Contrada con 200 soles, tropeo, medalla y diploma. Premio Mestre Pide, Gelberberos. Gracias, Beto Pide. Muchadito, don Arrán. ¡Mortes aplausos, por favor, para todos los que son el periodo de la ley. Vamos a hacer un pequeño paréntesis después de esta premiación. Vamos a invitar a la esposa del querido y recordado, la señora Jenny Béjar, que nos quiere decir las palabras. Buenas tardes, chicos. Muchas gracias por participar en este torneo precisamente dentro de mi gobierno. Hace mucho tiempo no lo veo, cuando todavía se salió de la torre. Enamorados, en realidad, no lo veo porque vamos. Una primera vez en la policía que se salió en un torneo honorable para su calificación de maestro. Y yo estoy muy emocionada y alegre de ustedes también, compartiendo el deporte de ciencia y en tanto a momentos. Y solamente para no tener mucho tiempo, hacer la invitación. El día 10 se está realizando un torneo en homenaje a César Quiñones, nuestro maestro Pérez de Acedez, espero también verlos, y que estén presentes este día. Muchísimas gracias. ¡Bravo! Continuamos con la premiación, categoría sub 10, mejor dama ubicada, la niña Alamaris Machaca Mina. ¡Bravo! 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 Continuamos llamando a los niños ganadores, categoría sub 10, Yonkyo Benite Lugana, tercer puesto, categoría sub 10, Benite Yonkyo. ¡Bravo! La secretora, 200 soles, medalla y diploma. ¡Llamaremos en segundo lugar, Daniel Choquihuanca Quispe. Equilweater, segundo bush, que ya se creó 300 soles, medalla y diploma. Y ahora llamamos Gaida Matujano a la primera vuelta. Y bien, el absoluto de la niñez, Gaida, se hace acreedora a 400 soles, trofeo, medalla y ciclón. Gracias. A ver, procedemos ahora a la premiación de la categoría 12. Mejor damos bicada, María del Pilar, Bolivar Aguamani. Un platico, un platico. Premia, el maestro Pide. Gaida, ven a mi sitio. Daniel González Mesa. 150 soles, medalla y plombo. María del Pilar, ¿dónde está la niñez? ¿Dónde está? Bueno, vamos a proceder a llamar al tercer puesto. Bravo. Categoría sub-12. Queops, Bata. Bravo. 60 soles, 500 soles, medalla y plombo. Premia, el maestro Pide, Daniel González. Queops. Queops, maestro. Llamamos al niño que ocupó el segundo número. Maestro, maestro. Debería sub-12. Queops. Gustavo González Álvarez. Ahí, quédate, queops. Queops, quédate ahí. Que hace acreedora 300 soles, medalla y plombo. Llamamos ahora al niño que ocupó el primer puesto, categoría sub-12. Joshua, Joshua, Básquez Flores. ¡Bien! 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 Pegando con el señor Friare 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 Friare. Mejor damos mi cara, Angelina Salas Borras, quien se hace acreedora a 150 soles. ¡Bravo! 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 Llamamos al niño que ocupó en tercer lugar, categoría sub-14, Vincent Cárdenas-Lima, quien gana 200 soles, que da bien con... ¡Bravo, Vincent! ¡Bravo, Vincent! Ahora ya se gozan, el niño que ocupó en segundo lugar, Saire Camargo Vázquez. ¡Bravo, Saire! ¡Bravo! ¡Bravo, Saire! ¡Bravo, Saire! ¡Aplausos! ¡Viva Bolivia! ¡Viva Bolivia! ¡Varus, levanta la cabeza! 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 Procedemos a llamar a los ganadores de la categoría 16. Mi mejor dama ubicada, Laura Huaybol Rojas. Gana 150 soles, Vilaria y Diploma. Señorita y Laura, premian el profesor Jimmy Quino. ¡Viva Bolivia! ¡Viva Bolivia! ¡Viva Bolivia! Señorita, vamos a gritar y vamos a hacerse. ¡Laura! Nos encuentra... Un representante de la señorita Laura. ¿Varás? Bueno, procederemos a guardar su premio. Llamaremos al joven que ocupó el tercer puesto categoría 16. ¡Mijay Choque Ordoño! ¡Bravo! Quien gana 200 soles, Vilaria y Diploma. ¡Bravo! ¡Bravo! El profesor Jimmy Quina, organizador, y cansable también. ¡Bravo! 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 Santiago Villafuerte Mamani. Kien gana, 300 soles, medalla y diploma. Joven Cali. ¡Está viniendo! Y llamamos al vencedor de la categoría 16, en este caso la señorita María Teresa Jiménez Salas. ¡Bravo! Se hace acreedora a 400 soles, trompeo, medalla y diploma. Procederemos a llamar a los vencedores. De la categoría sub-18. Va a premiar el electo ya a nuestro FIDE, Nataniel. ¡Bravo, Natan! Mejor damos mi cara, la señorita Stephanie Silwicha Quispe. ¡Biengana, medalla y diploma! Bueno, les se les alcanzará también sus premios. Tercer puesto, sub-18. El joven Sergio Huichi Ancasi. ¡Bravo! Esa generadora, ¡Bravo! ¡Bravo! Ahí está la mejor dama. La mejor dama. ¡Premie el árbitro, Nataniel。 Llamamos al joven que ocupó el segundo lugar Maestro Fide, Iván Soriano Quinto Maestro Fide, segundo puesto sub-18 Inglés agredor a medalla y victor En primer lugar, se ocupa el joven Jeremy Jara Rosas En primer puesto sub-18 Trofeo Miraya Sintoro ¡Mucho! ¡Viva Quilabamba! Un aplauso por favor Invitamos a la Maestra Fide, Marjorie Bocante Que nos tiene que hacer una cosa muy importante Sobre la plataforma Chess Kids Bueno, buenas tardes con todos Espero que se encuentren muy bien Agradecer a los participantes del evento Porque, bueno, es un bonito evento que ha congregado A más de 120 participantes de toda la estrategia Bueno, justamente Chess Kids en esta ocasión Estuvo como contorsionador del evento Hemos tenido el stand donde hemos, bueno Hecho algunas dinámicas con los chicos Y quería comentarles que, bueno Todos pueden tener la cuenta de manera libre Porque es una cuenta, es una plataforma libre Sin embargo, hay una opción que es opción de oro En la cual pueden tener todos los niveles La biblioteca de manera ilimitada En este caso, Chess Kids está patrocinando el evento Dando tres cuentas de oro por todo un año Que está valorizado de 50 dólares A los participantes de la categoría Desde la sub-8 hasta la sub-16 Bueno, entonces ya seguramente que el rato Que va a ser llegar la relación Para crear una cuenta de oro A los chicos de los tres primeros puestos De cada categoría Y bueno, cualquier consulta También puede entrar al Facebook de Chess Kids en español Tenemos ya a alrededor de 10.000, bueno Seguidores Y ahí también se comparten diferentes noticias De actores internacionales Así que bueno, agradecerles una vez más a ustedes Por vuestra participación en los organizadores Que siga esta mesa de la comunidad ¡Gracias! 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 gratis. Y para que puedan reclamar, pueden contactar a las personas, ya saben, el número de WhatsApp, también están en el grupo, 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 el grupo. Continuamos, ciudad, con la apreciación, en este caso, premiaremos la categoría OPE. Mejor, Tama Ubicada, la señorita Carla Obregón Castellano. Carla, 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 Carla. Y la premia, el presidente de la zona 2.4, el señor Víctor Pimentel. Le va a premiar la categoría OPE. invitamos al quinto lugar al maestro FIDE Andrés Cabrera Alguamán bravo princesa Corredor de 5 soles medalla y diplón que estaba jugando en el jefe así mismo invitamos al cuarto puesto de la ciudad de Arequipa al señor Edwin Condoni quien se hace acreedor de 450 soles medalla y diplón invitamos al señor Gary Calcina que ocupó el tercer lugar quien se hace acreedor a 650 soles medalla y diplón de la ciudad de Arequipa invitamos al maestro FIDE Alfredo Alfredo Juan Contori de Germano País de Bolivia bravo Y finalmente, invitamos al campeón de la segunda copa con la cifra. ¡Bravo! 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 Gracias. 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 Gracias.